El Real Madrid ya tiene el plan perfecto para la falta de fichajes en la delantera. Ancelotti se frota las manos. Quería preguntarle un poco por los fichajes que vienen. No sé si con Rüdiger y Chouameni ahí paramos o... De momento hemos parado. Nosotros tenemos el equipo bastante bien consolidado y no queremos perturbarlo. Los merengues han trabajado bien renovando a jugadores como Modric o Vinicius, además haciendo fichajes cruciales en el medio campo y defensa con la llegada de Rüdiger y Chouameni. Dos jugadores sumamente necesarios, pero la posición que no se reforzó fue la delantera. El elegido era Mbappé, pero como todos sabemos, el francés rechazó al Madrid. Aunque la posición que ahora mismo preocupa más es la de Karim Benzema, el delantero francés no tiene recambios en su posición. Están Luka Jovic y el canterano Mariano, pero la situación está en que Carlo Ancelotti no confía en ellos. En las últimas semanas se ha hablado de la marcha de ambos. La más cercana es la sesión de Jovic por la Fiorentina, negociación que ha ido adelantando el periodista Fabrizio Romano. En pocas palabras, Benzema se queda sin nada en su posición, casi convirtiéndolo en alguien indispensable. Ha sido clave e importantísimo para el equipo en las últimas temporadas, sobre todo en la más reciente en donde alzó la mano y dio la cara por el equipo. Pero ante una lesión, moleste o simplemente querer dosificarlo, su zona queda sumamente expuesta. Los nervios se intensifican en la afición merengue por falta de atacantes, pero según Diario Az, Ancelotti tiene la estrategia perfecta para solucionar esta situación. El Madrid tiene en la banca a un jugador con muchísimo talento, que no se desempeña como nueve, pero que a final de cuentas es delantero. Su nombre, Eden Hazard. El belga que llegó en 2019 convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del Real Madrid, costando nada más y nada menos la módica cantidad de 115 millones de euros. Un fichaje que está considerado entre los peores en la historia del conjunto merengue, esto en relación al costo y desempeño. Tristemente, el belga desde su llegada ha sufrido muchísimas lesiones, le ha costado mucho tomar el ritmo y cuando ha estado al 100, ha sido complicado buscarle el lugar en el once titular, porque Vinny está viviendo un grandísimo nivel, así que era más complicado darle bola. Por eso, según Az, el italiano tiene en mente poner a Hazard en una nueva posición, jugar con él como falso nueve. Así como lo escuchan gambeteros, Carletto quiere innovar con este cambio e igual puede revivir la carrera del 7 del Madrid. ¿Pero jugaría al lado de Benzema o cómo sería su nuevo papel? Según el medio mencionado antes, la estrategia de Ancelotti es usar a Hazard como centro delantero cuando Benzema salga de cambio, se lesione o lo descansen. ¿Jugaría el papel de suplente para entrar de revulsivo y ayudar al equipo? Probablemente la temporada pasada no se le tuvo tanta confianza cuando anduvo al 100, pero era difícil sentar a Vinny con el buen ritmo que trae. Ahora Hazard está motivado de romperla esta temporada e incluso el director técnico de Bélgica, Roberto Martínez, advirtió. Yo creo que Eden está en el mejor momento de su carrera. Me ha sorprendido muchísimo el estado anímico y el estado físico que tuvo en junio. Te puedo decir que la afición al Real Madrid va a ver un Eden Hazard totalmente distinto. No tiene dolor, no tiene ningún problema con lesión pasada. Ancelotti no es nuevo cambiando posiciones a sus jugadores. Ya lo hizo en su etapa con el Milan. Andrea Pirlo pasó de jugar como mediocampista por detrás de los delanteros a retrasarlo un poco y jugar por delante de los defensas. Así el jugador italiano se convirtió en uno de los mejores creadores de juego. Ahora haría lo mismo pero con Hazard, para poderle dar mayor actividad que retome la confianza y se convertiría en un jugador importante entrando desde el banquillo. ¿Les parece la idea de usar a Hazard como falso 9? Para mí puede ser algo positivo, sobre todo para el jugador. De que tiene talento, lo tiene. Solo es que vuelva a tomar el ritmo y esperar a que encaje en la posición que Carleto lo quiera explotar. Lo que le queda claro es que el belga tiene ganas de romperla. Buenas noches a todos. Mira, hace tres años, con lesión es muchas cosas. Pero el próximo año me voy a dar todo para vosotros.